Suena este golazo ¿Qué tal los recuerdos? ¿Qué tal las canciones? José Neira Carrito de ira Y nega Ay, ay, ay Me cuento La vinga Los chicos de Decido Sal, sal, sal Mi amigo Fidel Cuelles Mi amigo Chayo Ay, baby Mi nena Me cuento La vinga Para Fidel Cuelles Para Fidel, Ismael, Maribel, para Jorge La gente de Palabra La gente de San Cristóbal Salud, salud El Fueche Y esta son las canciones de mi fiesta ¿Dónde está la gente de Canchaque? ¿Dónde está la gente de Canchaque? Mis amigos en Palabra ¿Dónde está? ¿Dónde está? Palabra Arriba la mano, arriba Arriba la mano, arriba ¿Dónde está la gente de la capilla? Para mi gente de la capilla Gente de la capilla Las manos para arriba Las manos para arriba La capilla La capilla Recordar Eso es tu vida Oye, Milena Feliz cumpleo, Milena Salud, salud Oye, Milena Chupa de la plata, Milena Ahí viene Mi nena Bailando La minga La minga Para la gente Para Armando Tuche Para Milton Para Manda Para Gloria Milena La gente La minga La minga La minga De Tuche Eva Bailen Mi nena Bailando La minga Para mi nena Para mi nena De Sánchez La gente Hermosa De Quintarrumbe Para Claudio Cruz Para Ulises Para Tonto Para el presidente Para Henry Para la familia Santos La gente Tuche Sanapulco Milena Ajá Ajá Bailando La minga Y el tuche Chupa, chupa, chupa De la plata El mar Somos el árbol De la esperanza San Miguel El parque Para David Tonto Alcaldesa Ajá Mi nena Bailando La minga Ahí viene Mi nena Bailando La minga Ahí viene Mi nena Bailando Sonríe La minga Saludos para la gente de Paita Saludos para Cintia Para Katy Para Judith Para Jaro Para César Y para Chica Saludos para Cintia